La que sí es real el video es de Belinda, porque recuerdas que esta caída que se ha hecho lamentablemente viral de Belinda, que bueno, muchos la hemos sacado por hecho en todos los sentidos, yo creo que Belinda también en el fondo, pero bueno, ya salió un video que después de su lamentable caída, está como atrás del escenario, y la están consolando a varias personas, y la vemos como casi nunca una Belinda, llorando. Renata Notni, que también estaba por esta empresa de tintes de cabello que estaban en el desfile, para la gente que nos escuche en el tráfico, está ahí consolándola, porque pues obviamente después del guamazote que se puso y del oso que cometió, pues estaba rompiendo en llanto, no es para menos, al final era una pasarela súper importante, se planeó meses, ella esperó que pues al final era una de las estelares, estaba al lado de grandes figuras, entre ellas Andy McDowell en el público, y pues caerte es complicado, pero fíjate que buena toma, la verdad es que han ido saliendo imágenes de ahí, habían salido ayer las fotografías de cuando la consuela Andy, pero aquí están viendo a Renata, avanzándola y rompiendo en llanto. Ahora, que en redes está como muy equilibrado, hay unos que dicen, pobre Belinda, que mala onda, y otros nos están criticando de que por qué estamos sacando los videos en redes, viendo a una mujer llorar, a ver, esto es parte de, o sea, ella es una figura pública y así como festejamos sus triunfos, no porque esto haya sido un fracaso, pero yo creo que a esta, Renata Notni fue la que la abrazó, es la que estamos viendo que la abrazó, pero te voy a decir algo, Belinda está así de impotente y llorando, porque ella siempre está acostumbrada a ganar, acuérdate que su frase es ganando como siempre, para ella es, termina un novio y regresa con otro, y más millonario, tiene una obra, este, y ya tiene otro proyecto, entonces ella siempre está ganando, entonces para ella fue como, como yo, Belinda, me caí en esta pasarela tan importante de la manera, yo creo que ese es su dolor más por el ego y la impotencia. Correcto, coincido contigo, pero fíjate la que opinó de esto, que también dice que se rió un poco, fue Montserrado Olivero, ahorita regresando del blog que la vamos a tener, porque anoche le preguntaron en el estreno de Cabaret de Itatí, y Montserrat, pues obviamente que está involucrada en la moda, opinó, hay mucho apoyo, eso sí, y la verdad es que yo creo que es un incidente totalmente ajeno a ella, dicen que las botas, por ser de charol, al final cuando traes algo de charol, si se tocan tantito, se quedan pegadas, y de ahí vino esto, estaban impresionantes las botas que traía. Sí, que ahí también en gusto se rompen géneros, porque las botas eran carísimas, bueno, carísimas, de parís que eran como, según yo, 30 mil pesos, no 27 mil pesos, bueno, algo así más o menos, ahora, 27 mil pesos, no siento que estén tan bonitas, digo, otra vez, pero imagínate, tan incómodas, y aparte con el riesgo de que te caigas. Sí, es un riesgo latente, ni siquiera con la chancla de pata de gallo puedes caerte, esa sí es infalible, pero se veía muy bien Belinda, y la verdad creo que también se hizo virar el tema, y creo que se empoderó Anita, Anita que se regresó a levantarla, ha sido tendencia, claro. Ahora, pregunta, ¿perdió como siempre o ganó como siempre? Porque a raíz de esto se hizo mundial en redes, en las noticias, digo, a costa de esta caída, pero si tú regresas, Belinda, hay que preguntarle a Belinda, ¿regresas el tiempo, te volverías a caer con todo el rollo mediático que se armó? ¿O mejor, como diría ella, pasando la pasarela? Yo creo que con las figuras que estaban, pasaba desapercibida, y creo que la caída la colocan en un escaparate diferente por la caída, pero había tantas estrellas esa noche reunidas ahí, que si no se hubiera caído, hubiera pasado de largo su participación. Y por primera vez la vimos vulnerable, porque ni cuando termina con sus novios sale llorando. Exacto. Esa es la verdad, por primera vez. Pero bueno, vámonos un corte, regresamos con más información aquí en su programa, todo para la mujer de Maxine Kutzae. Gracias. Gracias.